Hola Sherymek, ¿cómo le va a ser? ¿Vos qué es el pasillo? A la cuesta de cuatro, me voy a hacer la percusión contra la mesa Un, dos, tres, va Bueno, no, 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 no Una mañana de sol, un viejo soplo de mar Pensar que puedo cambiar, si hicieron parte de mí La tía va a dar cristal, yo viajo y siempre a viajar Ver que puedo olvidar, si hicieron parte de mí La luna va a dar un tambor y una La canción al pasar, un sueño por inventar, si hicieron parte de mí La que vuelve a la queta, vencir y luego pensar Jamás me voy a animar, si hicieron parte de mí Y una guitarra, la sombra se veía en la casa Y la grababa loco cuando puedo también tocar Pedir hacer certeza el apostles Y aunque seas uno, a las poquitas te doadores Nada, nada, nada Nada, nada, nada la encontraron, ¿no? yo creo que la última vez que monté el viernes la estuve viendo vos podés hablar y tocar la guitarra a la vez si, que te serví el 4 viernes porque a mí me llevo un buen tiempo ¿podés hablar? si, si, por el otro no 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 quizás estamos cantando el día mío la ilusión el cielo se un abrazo que Dios nos guía perdón y así pasamos la vida por la ilusión de volatán madurando despedidas y nos amamos no 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 ¡Gracias!